¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Agar la cara y acércate! ¡Y roba el último beso que hay en mi boca! ¡Que este amor no se toca! ¡Mi chica es porque yo te negaré mi boca! ¡Oh, este amor ya no se toca! ¡Porque ahora si me besas tú me volverías a sentir de nuevo enamorada! ¡Oh, este amor, amor ya no se toca! Sería una aventura querernos otra vez Tú fuiste mi locura, el dueño de mi ayer Un rey sin su corona no puede ser un rey Un hombre que no es hombre no tiene una mujer Por eso debes tener valor Despídete sin decirme adiós ¡Oh, amémonos solo una vez más! Y luego debes dejarme, debes marcharte Este amor no se toca No insistirás потому que yo te negaré mi boca ¡Oh, este amor ya no se toca! No, 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 porque ahora Si me besas, me volveré a sentir de nuevo enamorada Oh, ese amor, amor, ya no se toca Y robe el último beso que hay en mi boca Este amor, amor, no se toca Tú no me insultas porque yo te dejaré mi boca Oh, ese amor, amor, ya no se toca No, 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 porque ahora Si me besas Gracias Gracias